Hace unos instantes les avanzábamos esa oferta de fusión por absorción que ha realizado el BBVA sobre el Banco Sabadell. Vamos a buscar cómo puede afectar esto no solamente a los contribuyentes, a los ciudadanos, sino también a los empleados y a los mercados financieros, porque de momento los mercados están muy agitados con las operaciones que hay entre los inversores. Todo ello además coincide en una semana en la que la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés, así que vamos a buscar más datos, más detalles con Patricia Suárez, que es la presidenta de ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros. Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días. Vamos a ver, en primer lugar, si finalmente hay fusión, ¿cómo va a afectar eso a los usuarios? ¿Va a tener una repercusión inmediata? ¿Lo van a notar inmediatamente? ¿Lo vamos a notar enseguida? Sí, sobre todo los clientes de las dos entidades, porque lo primero que se hace es una fusión de la marca, van desapareciendo oficinas, se despiden empleados, e inevitablemente lo que van a sentir es una merma en la calidad de sus servicios. Aquí tendrá que trabajar muy bien el BBVA para que sus clientes no sientan este impacto negativo. Pero bueno, esta no es la primera vez que pasa, ¿no? No es la primera vez que esta operación está encima de la mesa. Lo estuvo en noviembre de 2020, no llegó a materializarse en ese momento, pero sí que tenemos otro precedente, que es el de Bankia y el de Caixa, ¿no? Sí, efectivamente hubo muchísimas quejas de los clientes, personas que, perdón, que sentían que su oficina de toda la vida que tenían al lado desaparecía y que tenían que a lo mejor tomar un autobús para ir a otro sitio. Y esto al final genera un cierto malestar en la mayoría de los clientes. Luego también tendrán que cuidar mucho las zonas rurales. Estamos viendo una situación en la que el acceso a los servicios financieros en las zonas rurales se lleva trabajando en ello ya un par de años. Y ahora con una fusión, inevitablemente, como digo, habrá despidos y habrá reducción de oficinas. Y esto va a impactar en los consumidores. Y, por último, a nadie se le escapa que van a tener una mayor cuota de mercado. Cuanta menor sea la competencia entre las entidades financieras, más difícil será acceder a mejores productos y servicios, porque al final tiende a encadrecerse todo. Hablaba usted de las zonas rurales, claro. O sea, que va a tener un impacto muy grande en la que conocemos como España vaciada, ¿no? Es uno de los eslabones más débiles de la cadena. Sin ninguna duda. Yo creo que se tendrán que comprometer y espero que la CNMC vigile, y también el Banco de España vigile en esta fusión, cuáles son las oficinas que desaparecen, para que el impacto sea el mínimo posible para todos los clientes, para todos los usuarios de servicios financieros. Claro, porque estaba comentándonos, van a tener más cuota de mercado, por lo cual tampoco va a haber competencia entre productos. Así que, una vez más, el usuario va a ser el perjudicado. Sí, en nuestro país llevamos viviendo una concentración bancaria desde hace años. Es verdad que veníamos de una situación anómala, en la que había entre cajas y bancos muchísima oferta, y que esto tampoco era bueno para la competencia. El problema que tenemos es que las entidades financieras quieren competir y hacen bien a nivel mundial, no solamente entre los propios bancos, sino lo que se llaman las Big Tech, Google, Amazon, Facebook, están entrando en los servicios financieros, y las entidades financieras tienen que ser muy competitivas. El problema es que mientras las entidades financieras realmente son, o intentan ser competitivas a nivel internacional, los consumidores de servicios financieros seguimos siendo nacionales. Por tanto, nuestras opciones son limitadas. Desde a su fin, siempre hemos defendido que el marco único europeo, el mercado único, debería acelerarse para que los consumidores realmente podamos elegir entre opciones en nuestro país y dentro de Europa. Y ahí sí que tendríamos una competencia real. Ejemplo clarísimo, los depósitos. Estamos viendo como en España es uno de los países europeos donde peor se están remunerando los depósitos, el dinero que tenemos en nuestro banco, ahí paradito, y sin embargo en otros países de nuestro entorno, como Francia, como Italia, sí que se está trasladando correctamente la política monetaria del Banco Central Europeo, y se está pagando más a los franceses y a los italianos por tener su dinero guardado en las cuentas. Aquí tenemos un problema de competencia y desde los usuarios financieros tenemos que seguir empujando y exigiendo para que el trato sea europeo y no solo nacional. Las entidades crecen, los usuarios cada vez tenemos que hacer o trabajar más para los bancos porque casi todo lo tenemos que hacer online, con lo cual se dificulta bastante en lugar de esa atención, estar pendiente del usuario, pues bueno, pues cada vez es más complicado. Y luego también usted comentaba la atención sobre todo que tiene el usuario con las decisiones y la relación que tiene con las decisiones de los bancos centrales, ¿no? Esta semana justo la Reserva Federal norteamericana ha vuelto a dejar los tipos de interés sin cambios. Pero ¿cuándo van a empezar a bajar? Bueno, en realidad en Europa el Banco Central Europeo sí que ha venido avisando de que va a haber una bajada de tipos. Y eso de una manera lenta, pero cada vez, bueno, progresiva, se está trasladando. Ahí sí que se está trasladando correctamente la política monetaria. O sea, están bajando poco a poco el Euribor y por tanto las hipotecas, los préstamos, todos los créditos que podamos tener con los bancos se están abaratando poco a poco. Esperamos que a finales de año incluso lleguemos a un 3% más o menos el Euribor y que el año que viene, con un poco de suerte, se estabilice ya definitivamente la inflación, la situación geopolítica no se complique otra vez y podamos incluso bajar del 3%. Claro, por eso a eso me refería también la situación geopolítica y que, bueno, pues ojalá ya pronto los usuarios notemos en nuestros bolsillos esa bajada de los tipos de interés. Patricia Suárez, presidenta de Sofín. Seguiremos muy pendientes de los siguientes pasos que den estos dos bancos, BBV y Sabadell, y también de las repercusiones que puedan tener para los ciudadanos. Muchas gracias.